Debido a los constantes monitoreos realizados por el Departamento de Áreas Protegidas y Medio Ambiente del municipio de Esquipulas Palo Gordo, desde el año 2012 para la presente fecha, han identificado alrededor de 60 especies de aves que se encuentran en el parque regional del municipio. De 1.800 hectáreas, en el plan maestro estaba incluida una línea que era sobre el monitoreo biológico. Los resultados en el avistamiento se lograron ver culebrís, guardabarrancas, pavos de cacho, chipe rosado, tucaneta y el quetzal que es nuestro ave símbolo. El objetivo principal de esto es darle a conocer principalmente a la población la diversidad biológica que se tiene y en este caso específico es el avistamiento de aves. El parque regional está ubicado en Aldea Pojopón, donde usted podrá visitar y hacer el recorrido establecido y apreciar el canto de las aves existentes en el parque regional del municipio de Esquipulas Palo Gordo. Un tipo de conciencia en la población para la protección de estas especies, es crear esa conciencia en la población para la protección de estas especies. Sabemos que dentro de estas especies muchas están en peligro de extinción, según el Consejo Nacional de Áreas Protegidas o ELEA, que es el listado de especies amenazadas. Imágenes de Luis Fuentes, reporta para 4 News, Manuel Orozco.